¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes. Los invitamos a que se queden, ¿no? No hombre, media hora. Los próximos minutos vamos a estar platicando, discutiendo y debatiendo con toda seguridad de deportes. Nos vamos de inmediato con la pregunta del día para que participe con nosotros, 232-80-00 y la cuenta de Twitter, ahí aparece precisamente en su pantalla. ¿Debe el Puebla de la Franja jugar la Copa con un equipo alterno y concentrarse en la liga o simple y sencillamente debe confrontar estos dos torneos con sus cuadros titulares? Pues rapidísimo. ¿Debe el Puebla jugar con un cuadro alterno mañana a la Copa o enfrentar los dos con sus titulares? A mí me parece que no, que debe hacerlo de la forma en como lo ha hecho hasta ahora. Los resultados en la Copa han sido buenos en términos generales. En la liga ha ido avanzando pese a esta derrota muy dolorosa con el equipo de Pumas. Yo no veo por qué tendría que cambiar Manuela Puente. Me parece que si quisiera utilizar un cuadro alterno lo hubiese hecho desde la fase de grupos. No veo por qué ahora que ya estás en la fase final de la Copa, que ya estás en estas instancias, tengas que cambiar. O sea, sí estoy consciente de que la prioridad es cuidar la liga, ir hacia adelante en la liga, salvar la zona del descenso. Pero si ya jugó así la fase de grupos el Puebla con un plantel titular prácticamente, no veo por qué tendría que cambiarlo. Habrá equipos a los que les interese ganar la Copa, sin duda alguna. Pero al final de cuentas, eso va en situación de cómo están ubicados en la tabla de posiciones. En este caso, para el conjunto del Puebla, yo creo que lo más importante no es ganar la Copa, ni seguir adelante en la Copa. Si le da esto con un equipo medio alterno, es decir, como lo ha venido utilizando sin meter el equipo grande, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero yo te cambio mejor una victoria el domingo frente a Pachuca en la liga que una victoria en la Copa. Pero es que no lo garantiza el que no uses titulares en la Copa. No, 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 tampoco. No, no, no te lo garantiza. Pero me refiero que es más importante, para mi gusto, el partido del domingo, que es el de liga, que el de la Copa. Sí, no, esa pregunta sería muy buena también, ¿no? ¿Qué partido es más importante? Yo también diría que el del domingo es más importante. La pregunta es, ¿debe jugar la Copa con un equipo alterno? No lo ha hecho del todo, no veo por qué tendría que cambiarlo ahora. El de Puma sí lo jugó con un equipo. Bueno, pero son condiciones diferentes, Pablito. Sí, ya estás en cuartos de final, por eso la pregunta, ¿la debes afrontar así? Yo creo que tiene que hacerlo como hizo la fase de grupos, que fue muy buena. Bueno, ahí está la gente también que opine, 2-32-80-00 y la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Bueno, precisamente esta tarde noche arrancará lo que es la fase de cuartos de final de la Copa MX, en donde el equipo de las Águilas del América estará, él es el líder, el América terminó como líder, pero recordar el reglamento de esta Copa MX que dice que los equipos de la Liga de Ascenso serán anfitriones en esta fase final. El caso de Estudiantes Tecos fue el último equipo en clasificar en cuanto a puntaje, calificó como el número 8, pero será anfitrión del América y posteriormente el equipo de la Máquina Celeste de la Cruz Azul estará enfrentando al equipo de Jaguares. Es otra liguilla, Miguel, Beto, amigos, completamente diferente a lo que vimos en la primera edición de la Copa. Sí, 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 muy distinto porque dominan los equipos de primera división y queda muy claro el objetivo que se busca con la Copa, ¿no? De ahí que este reglamento de que el equipo que esté de la Liga de Ascenso tenga derecho a recibir el partido como local para, bueno, pues tener una gran entrada en cuanto a aficionados y cumplir con el objetivo que se pretende, que es llevar más aficionados a los estadios. Entonces, ahora, vaya, no es un partido sencillo, normalmente la América batalla en este tipo de plazas, se le juega a morir, creo que tiene toda la presión encima. A mí sí me parece que el hecho de que esté como único equipo de la Liga de Ascenso del Tecos lo hace muy peligroso. Nada tiene que perder, pero sí muy, muy diferente a lo que vimos en la Copa pasada en estas instancias. Quizás el 3 de marzo hoy reporte lleno, ¿no? Puede ser, puede ser, aunque también históricamente la cancha del Estadio 3 de marzo siempre le ha beneficiado a la América, es un terreno que le sienta bien. La historia son diferentes, ahora son dos equipos de diferente categoría también. El conjunto de Tecos puede dar la campanada, sin duda alguna la puede dar. Por algo está instalado en estas instancias de los cuartos de final. Pero, pues, sería una verdadera sorpresa el que Tecos ganara. Y adelantándonos un poquito, ¿cuál se les hace la llave más atractiva de estos cuartos de final? Está América-Tecos, está Cruz Azul-Jaguares, que me parece que no es nada atractivo el partido en relación a lo que hemos visto en la Liga. Un Cruz Azul que anda de capa caída, un Jaguares que también no da una en la Liga. Y bueno, que podrían encontrar en la Copa. Los siguientes partidos me parece que el más atractivo podría ser el Pachuca-Puebla, tomando en cuenta que el otro es Atlante contra Atlas. Sí, coincido, me parece que el más atractivo, incluso futbolísticamente, el más parejo es Pachuca-Puebla, ¿no? Me parece que el Atlas ya una temporada infinitamente mejor que la del Atlante. Le ha servido para estar bien en la Copa y también en la Liga. Y sí, lo de Jaguares-Cruz Azul, pues yo creo que va a ser muy parecido a lo que vimos el fin de semana pasado, donde Cruz Azul no pudo ganar el partido. Y lo del América-Tecos, pues ya lo comentábamos, ¿no? A mí sí me parece el más intenso, el más interesante de esto, el Pachuca contra Puebla. Pues yo creo que el partido de Cruz Azul contra Jaguares va a ser de la misma tensión para el equipo celeste. Ya no importa si es Liga, ya no importa si es Copa. El caso es que la gente, sus seguidores, están de uñas con este plantel, buscan una reacción. Vamos a ver si la tiene. Pero la verdad de las cosas es que Cruz Azul está metido en una turbulencia que no lo está dejando jugar ni encontrar su fútbol. ¿Qué situación, perdón, Beto? ¿Qué situación tan más tensa para la de Memo Vázquez, no? Completamente. Pero es que además, mira, ha jugado 10 fechas. Empataste con Jaguares. Y tiene dos victorias. Empataste con Jaguares en la jornada anterior, en la 10, y otra vez los enfrentas en tu casa. Sí, pero es el, mira, sí, y es ahora el caso, por ejemplo, en la Copa te vas a enfrentar Puebla contra Pachuca, y luego otra vez viene esto. El caso del Atlante y Atlas, bueno, el caso de Pumas y Puebla, fue otro caso también de enfrentamientos directos. De repente... ¿Qué tanto pesará, por ejemplo, una eliminación de Cruz Azul hoy, yendo, haciéndole al futurista? ¿Qué tanto pesará en la decisión de mantener o no a Vázquez? Yo creo que mucho, yo creo que mucho. El momento ya de tensión que vive Cruz Azul está a punto de explotar, ¿no? Es más, cada jornada nada más estamos esperando a ver en qué momento, y yo me atrevo a decir que no quitaron a Memo Vázquez después de este resultado con Jaguares el fin de semana, porque solo quedaban 72 horas para el partido, menos de 72 horas, 48 horas para el partido de nueva cuenta de Copa. Yo creo que si hubiera sido otra condición, ya lo hubieran quitado a Memo Vázquez. ¿América o estudiantes? América. ¿Cruz Azul o Jaguares? Cruz Azul. ¿Peto? América. ¿Vas con América? Y Jaguares. Y Jaguares. Yo voy con América y con Cruz Azul. Que le pongan más sabor a esta copa. Vamos a la pausa, es muy breve. Volvemos.